Bien, pues ahora vamos a conocer uno de los primeros bobales de guarda que se prepararon en Utiel Requena. Nada más y nada menos que ver a de Estenas, Félix Martínez, cuéntanoslo. Hola, bueno pues el Estenas Bobal 2014, ya son varias las señadas que se han elaborado este vino, que comenzó en 1998. Fue una apuesta por elaborar vinos con la variedad bobal y crianza en barrica, vinos de guarda que tuvieran una larga vida evolucionando favorablemente. Dime tres características principales en copa cuando vamos a probarlo. Un color muy vivo, una capa alta, muy intenso. En nariz es fruta, es pura fruta. La madera queda presente pero muy complementaria y en boca es muy armónico, un vino muy mediterráneo para disfrutar con un trago largo.